ODS 16 para los niños, un viaje hacia la paz. La tierra de la armonía. Benny, ¿no es hermosa nuestra tierra? Mira cómo todos viven juntos en paz. Sí, Lily. La tierra de la armonía es un lugar maravilloso para estar. Ojalá todos los lugares del mundo pudieran ser así. Tienes razón, Benny. Tenemos suerte de tener paz y seguridad. Pero he oído que algunos lugares se enfrentan conflictos y violencia. Eso me hace triste. Hmm, tal vez podamos hacer algo al respecto, Lily. Vamos a pedirle ayuda al alcalde Harmony. Mayor Harmony, tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a crear paz en otras partes del mundo? Ah, Lily y Benny, ustedes dos siempre tienen un corazón bondadoso. La paz es algo por lo que todos debemos luchar, no solo en nuestra tierra sino en todas partes. ¿Qué podemos hacer por la paz, alcaldeza Harmony? Podemos comenzar por difundir la conciencia sobre la paz, la justicia y la inclusión. Organicemos una reunión donde las personas puedan compartir sus historias e ideas. Eso suena emocionante. Podemos invitar a personas de diferentes orígenes para que se entiendan mejor. Exacto, Benny. Y recuerde, la promoción de los derechos humanos y el estado de derechos son esenciales. Todos deben ser tratados con justicia y respeto. Amigos, hoy nos reunimos para promover la paz, la justicia y la inclusión. Aprendamos unos de otros y trabajemos por un mundo donde todos se sientan seguros y valorados. Y recuerda, la violencia y los conflictos dañan no solo a las personas sino también a su desarrollo y felicidad. Romper el ciclo Ojalá mi pueblo pudiera ser pacífico como la tierra de la armonía. ¿Por qué hay tanta violencia? Hola, soy Luke. ¿Estás bien? No lo sé, Luke. La guerra ha hecho sufrir a mi pueblo durante mucho tiempo. Ojalá pudiera terminar. Busquemos una solución juntos, Emma. Conozco a alguien que podría ser capaz de ayudar. Compasión general. Necesitamos su guía. ¿Cómo podemos romper el ciclo de violencia y encontrar la paz en nuestra tierra? Emma, Luke, entiendo su deseo de paz. No es un viaje fácil, pero con determinación, podemos marcar la diferencia. El primer paso es escuchar y comprender las quejas y perspectivas de los demás. ¿Pero cómo podemos hacer eso cuando hay tanta ira y odio? Comienza con pequeños actos de bondad y empatía. Debemos acercarnos a aquellos que están heridos y mostrarles compasión. Organicemos diálogos de paz donde las personas puedan compartir sus historias, miedos y esperanzas. Un llamado a la cooperación global. Hemos visto el poder transformador de la paz, la justicia y las sociedades inclusivas en nuestras propias comunidades. Ahora es el momento de unirnos como una familia global y promover estos valores en todo el mundo. Nuestras experiencias nos han enseñado que la violencia solo trae sufrimiento y dificulta el desarrollo. Trabajemos de la mano para romper los ciclos de conflicto y construir un futuro de armonía. Lily, Benny, Emma y Luke regresan a la tierra de la armonía. Nuestro viaje para promover la paz y la justicia continúa, no solo dentro de nuestras fronteras sino más allá. Y recuerda, no importa lo pequeñas que parezcan nuestras acciones, pueden tener un efecto dominó y crear un gran impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!